En nuestro laboratorio hemos efectuado una serie de experimentos en los que hemos sometido ratones a un estímulo de hipoxia intermitente, que es un estímulo característico de las alteraciones que sufren los pacientes con amenaza del sueño. Es un estímulo que consiste en la interrupción de la respiración varias veces por minuto durante toda la noche y hemos comparado dos grupos de animales, un grupo de ratones que respiraban normalmente y un grupo de ratones sometidos a hipoxia intermitente. A estos animales les hemos inducido un tipo de cáncer, en este caso un tumor concreto que se llama melanoma y hemos comparado al cabo de tres semanas cómo había sido el crecimiento del tumor en ambos grupos y vimos que los animales que estaban sometidos a la hipoxia intermitente, por tanto los animales que simulaban las condiciones de los pacientes con amenaza del sueño experimentaban un crecimiento tumoral mucho mayor que los animales controles que respiraban normalmente y además este tumor que crecía más rápidamente tenía un tipo de crecimiento mucho más maligno que en el caso de los tumores que crecían en condiciones de respiración normal. Estos resultados nos hacen suponer la hipótesis de que la hipoxia intermitente es un estímulo que favorece en gran medida la velocidad del crecimiento tumoral. Después de nuestros trabajos realizados en animales de laboratorio hemos querido ver hasta qué punto la relación entre la amnia del sueño y el cáncer se confirma en pacientes con amnia del sueño y para ello hemos establecido una colaboración con el grupo del doctor Nieto en la Universidad de Wisconsin y hemos hecho un seguimiento de una corte de unos 1500 pacientes a lo largo de 22 años. Hemos estudiado la mortalidad por cáncer en este grupo de pacientes a lo largo de 22 años y hemos visto que la probabilidad de morir por cáncer es mucho mayor en los casos que sufrían amnia del sueño que en los casos de los pacientes que no sufrían amnia del sueño y además que la probabilidad de fallecer por cáncer estaba relacionada con la gravedad de la amnia del sueño. A nivel de la Sociedad Española de Patología en Respiratoria hemos hecho un trabajo similar. Hemos estudiado más de 5000 pacientes que acuden por un síndrome de amnias durante el sueño y hemos analizado la incidencia de cáncer y hemos observado como ésta está aumentada. ¿Cuál es la pregunta en la actualidad? La pregunta es si el tratamiento de las amnias durante el sueño de una forma u otra incide o puede incidir de una forma positiva en el cáncer. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esta es una línea de trabajo de investigación muy importante que debemos desarrollar en un futuro. Y nosotros aquí en España ya hemos empezado a trabajar en este sentido. Gracias por ver el video.